Esta semana, cuatro motivos para viajar hasta Pekín. Visitamos Castilla y León, un destino que atrae a todos porque tiene de todo. Y cuatro argumentos para disfrutar en Madrid del show musical WA. Hablar de Pekín, la capital de la República Popular China, es hablar de inmensidad, con sus 21 millones de habitantes. La gran muralla china es una de las maravillas del mundo. Empezó a construirse en el siglo V a.C. y llegó a medir más de 20 kilómetros. Situado en el centro de Beijing, está el barrio Yuxiangyao, una famosa zona comercial y de rascacielos que conserva el Feng Shui. En Pekín los mercados inundan la ciudad. El de Wanfu Jing, que vende productos típicos como el escorpión o el conocido mercado de la seda. En el Parque Jing San, o Colina del Carbón, en la ciudad prohibida, se encuentran las mejores vistas de Pekín. Clásico y moderno, enología y gastronomía, acción y tradición, naturaleza y relajación. Castilla y León es esto y mucho más. Un destino que atrae a todos porque lo tiene todo. Y más en primavera. Castilla y León es una tierra inspiradora, con innumerables atractivos patrimoniales, culturales, paisajísticos e históricos. Sus nueve provincias son idóneas para planes cercanos y escapadas de fin de semana por su variedad cultural y monumental, tanto urbana como rural. Su riqueza gastronómica y enológica se disfruta en un sector hostelero y restaurador de primer nivel y en sus nueve rutas del vino. Castilla y León es ruta de acceso preferente al Jacobeo, con doce caminos a Santiago, y las localidades de Esahagún y Carrión de los Condes albergarán este año la 25 edición de las Edades del Hombre. ¿Te imaginas que prohibiesen la música en el mundo? Esto es lo que planea WAH, un show donde el espectador es el protagonista. Y Fema Madrid acoge este espectáculo al más puro estilo Las Vegas y Broadway y que es inédito en nuestro país. Con un formato disruptivo y una sensacional puesta en escena, WAH reúne a grandes músicos y voces prodigiosas con bailarines de musicales, cantantes de ópera y DJs. Música y gastronomía unadas en un street food market, donde degustar cocina de los cinco continentes y una excelente coctelería. Este formato para todos los públicos se ha convertido en un auténtico reclamo internacional para la ciudad de Madrid. Música y gastronomía unadas en un centro de la ciudad de Madrid. Música y gastronomía unadas en un centro de la ciudad de Madrid. Música y gastronomía unadas en un centro de la ciudad de Madrid.